10 poetas, 10 poemas. Poemas en clave. Episodio Policronías. Julio Cortázar. Episodio Policronías. Julio Cortázar. ¿Son acaso pruebas de que algo anda estropeado en los relojes? El tabaco y el whisky se pasean por mi cuarto. Les gusta estar conmigo. Sin embargo, es increíble pensar que hace 12 años cumplí dos veces 25. Cuando tu mano viaja por mi pelo, sé que busca las canas pagamente asombradas. Hay 10 o 12. Tendrás un premio si las encontrás. Voy a empezar a leer todos los clásicos que me perdí de viejo. Hay que apurarse. Esto no te lo dan de arriba. Falta poco para cumplir 13 años desde que cumplí los 50. A los 14 pienso que voy a tener miedo. El número 14 es una cifra que para decirte la verdad no me gusta nada. Policronías de Julio Cortázar. Voz, música y edición Leandro Forti.